¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos a todos y bienvenidos a este su canal de tutoriales. Yo soy SayaniWaiWa saludándolos y trayendo para ustedes una segunda entrega de nuestra sección Respondiendo a los suscriptores. O que creo que le voy a cambiar a SayaniResponde, no sé. A ver si me sugieren algo se los agradecería. Para poder darle un nombre más adecuado, no sé. Pues hola amigos, ¿cómo les va? Mucho gusto saludarlos. Y estamos aquí en esta entrega, en esta sección que está dedicada a todos y cada uno de ustedes. Queridísimos suscriptores que día a día acompañan este canal y a los que les debo todo este esfuerzo, toda esta entrega. Y para los que pues tengo toda la atención del mundo, les agradezco mucho. Muchas gracias por estar, muchas gracias por sumarse. Gracias, de verdad me alegra mucho que el canal esté siendo de su agrado y que les, pues, que se vayan, que vayan aumentando las personas que realmente parece, se benefician de alguna manera de lo que puedo aportarles. Muchas gracias, de verdad. Me alegra mucho que estén conmigo y pues espero que siga, seguir dando algo útil para cada, todos y cada uno de ustedes. Pues bien, en esta sección vamos a dedicarnos a responder todas las preguntas que nos dejan en los comentarios, en los tutoriales que hemos ido publicando en el canal de Sayaniguaigua. Y hacemos eso, hago esto, hago esto de responderlo por video, porque muchas veces cuando uno lo responde solamente por escrito no queda muy claro, o más aún para una persona novato o nobel que sí que está aprendiendo a Google Usa en un programa en particular, no queda muy bien explicado el decirle, mira, ¿sabes qué? Vas a tal ruta y esto, ¿no? Entonces hacemos esto, he pensado en hacer esta sección y explicarles exactamente las cosas como deben ser, paso por paso, para que les quede bien claro. Y ya pues no tengan ninguna duda y puedan desarrollar su trabajo y aprender más de una forma más efectiva. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a responder las preguntas de nuestros queridísimos suscriptores. Me han dejado preguntas y para empezar vamos a responder a nuestro querido amigo Luis Eduardo Ramos, que lamentablemente no dice de dónde es. ¿Qué me dice? Una pregunta. Cuando hiciste el anillo con los dos círculos, llevaste el círculo amarillo hasta el centro del rojo. ¿Cómo lo hiciste? Gracias. Muchas gracias Luis Eduardo Ramos, de donde nos escribas, muchas, muchas gracias, te agradezco por estar en el canal y por tu pregunta. Vamos a responderle a nuestro amigo Luis Eduardo Ramos. A lo que se refiere es a un tutorial en el que estábamos haciendo unas, seguramente unos recortes, si no me equivoco. Debe ser ese o de repente del power clip. Pero vamos a acabar esta duda. Lo que Luis Eduardo me dice es lo siguiente. Vamos a hacer un círculo, a ver. Ahí está un círculo. Él dice, llevaste el círculo amarillo hasta el centro del rojo. Entonces vamos a hacer un círculo rojo y vamos a hacer otro círculo más pequeño, amarillo. Él se refiere a esto. Tengo dos imágenes, dos formas, las que ustedes quieran, cualquier cosa en CorelDRAW. Tengo dos o más, pero en este caso dos. Yo quiero llevar el círculo amarillo exactamente al centro del rojo. ¿Cómo hago? Lo hago así, fíjense. Listo. ¿Lo ven? Está exactamente en el centro. ¿Cómo lo hice? De la siguiente manera. Lo que yo hice fue centrar el círculo amarillo en el centro del rojo. Para hacer eso, lo que nosotros hacemos es seleccionar primero el círculo que vamos a centrar o la imagen que vamos a centrar y segundo el contenedor o la imagen que va a ser nuestra referencia para hacer la ubicación, el centrado en sí. ¿Me entienden? Es decir, yo quiero que el círculo amarillo se centra en el rojo. ¿Cómo hago eso? Selecciono primero el amarillo, luego el rojo y presiono la letra E y la letra C. Y ya está. ¿Qué hice? Vamos a verlo ahora. Primero voy a trazar dos líneas, una horizontal y otra vertical que crucen al círculo rojo exactamente por el centro. Lo que hice fue centrar el círculo amarillo horizontalmente y verticalmente. Voy a comprobarlo. Miren, aquí está arriba. Lo voy a centrar horizontalmente. ¿Ven? Y ahora lo voy a centrar verticalmente. Para hacer eso, uso las dos teclas de acceso rápido E y C. La E sirve para centrar horizontalmente, ¿ven? O sea, en línea horizontal. Yo selecciono primero el círculo amarillo y el círculo rojo y luego presiono la E. Y los alinea en forma horizontal. Luego, para alinearlos en forma vertical, cojo el círculo amarillo y luego el rojo y presiono la C. La C. Entonces, los alinea en línea vertical. Es decir, hacia abajo o hacia arriba. Y en línea horizontal con la E, de izquierda a derecha. Entonces, para alineación horizontal, o sea, de izquierda a derecha o de horizonte, presionamos el círculo amarillo, luego el rojo y la E. Y para el centrado vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, la C. Entonces, podemos centrar una, dos, tres, cuatro o más imágenes de manera vertical o horizontal. Así. ¿Ven? Sin más esfuerzo. O las puedo centrar de forma vertical. Así. Esto se llama alineación. Y esta alineación tiene una ruta exacta para aquellos que están perdidos en este momento y es comprensible. Se hace de la siguiente manera. Selecciono dos imágenes o más. Vamos a desordenar aquí, por ejemplo, así. ¿Ya? Vamos a seleccionar estas cuatro imágenes y vamos a objeto. Es, ah, perdón, vamos a edición. Sí, edición es, o es objeto. Perdón, en objeto está bien, en objeto. Vamos a objeto, alinear y distribuir y aquí nos aparece. Miren, alinear y distribuir y vamos a poner, centrar, no, aquí no. Alinear centros verticalmente. ¿Ven? La tecla de acceso rápido es la C, lo que les decía. Voy a hacer clic y los alineo todos en línea vertical. Otra vez, objeto, alinear y distribuir y vamos a centrar verticalmente. ¿Ven? C. Ahora los voy a centrar horizontalmente. Vamos a acercar un poco más esto así. Vamos a seleccionar los cuatro y vamos a objeto, alinear y distribuir y alinear centros horizontalmente. La E. ¿Ven? Entonces, eso es a lo que me refería. Los accesos más rápidos son la E y la C. Pero, para que les quede bien claro, ustedes hacen lo siguiente. Van a objeto, alinear y distribuir y aquí ven los accesos rápidos. L, R, T, B, E y C. Esto sirve para alinear para abajo. Esto sirve para alinear a la derecha, alinear a la izquierda, alinear para arriba. Y todas estas cosas las vamos a ver en el transcurso del curso, pero, para que si ustedes quieren irlas explorando y probar, aquí tienen. Pueden probar los efectos. Miren, por ejemplo, alinear a la izquierda. ¿Ve? Todos los alinean a la izquierda. Si ponemos alinear a la derecha, todo se va a alinear a la derecha. Si ponemos alinear, perdón, alinear abajo, todo se alinea hacia abajo. Si ponemos alinear hacia arriba, todo se alinea hacia arriba y así por el estilo. Y todo eso tiene una tecla de acceso rápido. L, R, T, B, E y C. Y también podemos entrar una imagen con un solo clic, o sea, presionar un solo botón, en el centro de una página. Con la tecla P. Lo pongo exactamente en el centro de mi página. Imagina predefinida en CorelDRAW. Espero que haya quedado claro. Y también, antes que me olvide, esto tiene una ventana que está aquí. Vamos a ver acá. Objeto, alinear a distribuir y vamos a alinear a distribuir. Control mayúscula más A. Y nos aparece esto. Esta ventana nos va a permitir el acceso directo, más fácil, más versátil, perdón. Más dinámico a todas las alineaciones que acabamos de ver, pero de una manera más directa. Y aquí pueden ir probando cómo se alinean los objetos. Y todas las demás formas de distribución que hay, porque aquí también hay distribuir. Distribuir nos ordena el objeto por espacios iguales entre cada uno de los objetos. Aquí, por ejemplo, vamos a desordenarlo un momento. Vamos a distribuirlo entre espacios equidistantes. Ajá, así. Y es aquí. A ver, vamos a alinearlo primero. Ahí está. Vamos a alinearlo un poco así. Y lo vamos a distribuir entre espacios equidistantes. Ahí está. Esto que hice fue distribuir el espacio entre los objetos para que entre cada objeto haya un espacio igual. O sea, la misma distancia entre cada uno de ellos. Aquí con esta opción. Que dice, distribuir espacio horizontalmente, distribuimos el espacio equidistante entre cada objeto que hemos seleccionado. Igual lo podemos hacer verticalmente. Entonces, esto lo pueden ir explorando para aquellos que quieren saber. Pero no se preocupen que esto lo vamos a ir explicando conforme avance el curso. Muy bien, mi estimado Luis Eduardo Ramos. Pensé que eras José. Aquí dice otro José. Luis Eduardo Ramos, muchas gracias por tu pregunta. Espero que te hayas clarecido. Y una cosa antes de continuar, les quiero pedir por favor a todos ustedes, queridos amigos. Cualquier cosa, pregunta o comentario que me dejen. Si son tan amables, quiero que me dejen su lugar de procedencia, es decir, su país. Y si pueden, mejor aún su ciudad, distrito o colonia. Lo que ustedes quieran. Me encantaría para saber de dónde son. Y también para agregarlos al canal de Sayan y Guayguay. Los saludos allí. Les quiero dejar saludos a cada uno de ustedes. Así que, si quieren su saludo, me dejan su dirección, no, su país de procedencia. Y si quieren su provincia, distrito, estado, colonia, lo que ustedes deseen. Por favor. Me encantaría, por favor, para saber. Les agradezco si me concedieran ese favor. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo Extreme Irt. O Extreme Irt. No sé qué significa. Parece corazón extremo, o sea, un romántico. Algo así. Bueno, dice Extreme Irt. Nos dice, hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago para darle un color degradado a un contorno? Gracias por tus tutoriales. Son muy buenos. Muchas gracias, Extreme Irt. Muchas gracias, muchas gracias. Se agradece. Esa misma pregunta nos la hace Kofar Games. ¿Qué dice? A ver, ¿dónde está esa pregunta? Aquí está. Excelente, Tuto. Solo me queda la pregunta de si los contornos se pueden mezclar para que vayan cambiando de color. Es que no entendí bien para qué sirve Shift más F12. No veo la transición de color. Muy bien, vamos a responder esa pregunta a nuestro querido amigo Extreme Irt y a Kofar Games. Un amigo también, lamentablemente no me dicen de dónde son. Pero, gracias, muchas gracias, amigos de Steam Irt y Kofar Games. Vamos a responderle su pregunta. Y para responder a su pregunta, lamentablemente no se pueden dar contornos degradados en CorelDRAW. Es decir, no se pueden dar por defecto. Es decir, el programa no nos lo permite por defecto. Por ejemplo, yo puedo agregar aquí, si presiono F11, nos aparece la ventana de editar relleno degradado. O si quieren relleno plano también, aquí pueden buscar relleno degradado. Y van agregando cuadros en esta barra y aquí van poniendo colores. Así. Vamos a poner otro acá. Y así pueden ir agregando los colores que deseen en el relleno, en el relleno, no en el contorno. Esto no nos lo permite hacer CorelDRAW en el contorno, solamente en el relleno. Pero yo les puedo dar una solución, porque no podemos decirle a nuestro amigo Extreme Air, ni a Kofar Games, bueno, no hay forma y punto. No, 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 de ninguna manera. Vamos a darle una solución. Y la solución que les puedo dar es la siguiente. Vamos a darle un color acá. Ya está. Miren, acabo de hacer un degradado aquí. A ver, voy a poner un rojo aquí para que sea más dramática la transición. Ahí está. Y acá un azul. Sí, ahí está. Miren, acabo de hacer un degradado. Lo que voy a hacer ahora es hacer un círculo más pequeño. Y al círculo pequeño le voy a dar un color plano, digamos. A ver, un... Un azul. No. Un negro, un azul. Ahí está, este azul oscuro. Listo. Y fíjense, le di un contorno con degradé. Es decir, lo que tienen que hacer es hacer un anillo, por ejemplo en este caso. Voy a usar la opción de cortar. Aquí. Recortar. E hice un anillo. Este anillo sigue siendo un relleno. Pero lo podemos utilizar como si fuera un contorno, como en este caso. Y si ustedes se preguntan, pero yo quiero un contorno más delgado, lo único que hacen es hacer crecer el relleno. Es decir, esta parte azul. Y el contorno se va a ir haciendo más y más delgado. ¿Ven? Pero sigue siendo un contorno con degradé. O lo pueden hacer más grande o más amplio, mejor dicho. Así. ¿Y cómo miden en qué tamaño está el contorno? Pues ven la diferencia aquí. Por ejemplo, vamos a darle el círculo grande, o sea, el contorno vamos a darle 90 milímetros o 9 centímetros. Y suponiendo que el círculo azul tenga el mismo tamaño. Vamos a decir, yo quiero que mi contorno sea de 2 milímetros. Suponiéndolo. Entonces serían 88 por 88. Ya está. Entonces, como el círculo azul mide 88 y el círculo más grande mide 90, nuestro contorno es de 2 milímetros. Y así por el estilo, si queremos uno de 3, solamente basta con reducir el tamaño del círculo interior. Y le podemos dar hasta 5 milímetros de contorno o mucho más. Esa es la solución que yo les doy. Y esta solución les va a funcionar en cualquier tipo de relleno, perdón, de contorno. Ya sea un contorno cuadrado, como este por ejemplo. Ven, nos va a permitir tener un contorno con degradé. Y si quieren, lo pueden dejar detrás o lo pueden recortar. Y ya nos va a quedar un marco o un relleno detrás. Pero va a funcionar siempre como contorno. Esa es la solución que le puedo dar a mi querido amigo Extreme Earth y a Kofar Games. Porque darles una solución un poco más extensa, si son noveles en este programa o principiantes, de repente les va a ser muy compleja. Por ahora, esa es la opción que les puedo dar. Pero, les reitero que por defecto, es decir, con un acceso rápido, no hay forma en CorelDRAW de hacerlo directamente. Hay que hacer este proceso. Y hay otro más que de repente es un poco más tedioso, si se puede decir. Que por ahora no es conveniente explicarlo. Para los principiantes. Pero, esta es una solución que yo espero que les sirva mucho. Que yo utilizo o utilizaría, si quieren un contorno en degradé. Así que esa es la solución que les puedo dar. Espero que les haya servido. Muchas gracias, Stinger y Kofar Games. Y hablando de Kofar Games, tiene otra pregunta más. Me dice, gracias nuevamente por tus videos. Me pregunto si existe alguna forma para hacer que el contorno sea más grueso. Y si hay alguna otra, paleta de colores. Muy bien, Kofar Games, haciendo respuesta, dando respuesta a tu pregunta. Se hace, para dar contorno más grueso a un objeto, se hace de la siguiente manera. Dibujamos un objeto, presionamos F12, y nos aparece la ventana de pluma del contorno, o grosor del contorno, o la ventana de contorno. Para que lo veas más claro. Aquí, en anchura, grosor, ancho, como ese es, nos va a dar una medida que nosotros podemos modificar a nuestro antojo. Y aquí nos van a aparecer unas unidades de medida, que vienen en pulgadas, milímetros, picas, puntos, píxeles, ceros, etc. Centímetros, kilómetros, en fin. Yo voy a ponerle centímetros, voy a ponerle un centímetro. Bueno, yo trabajo más en milímetros. Y vamos a aceptar. Mira, le dio un grosor más amplio. Vamos otra vez a F12, y ahora le voy a dar en milímetros. En milímetros, sí. Vamos a darle cinco milímetros. Y lo hizo más delgado. Pero el contorno está por encima del objeto. Vas a ver la diferencia. Vamos otra vez a F12, a la ventana del contorno. Y aquí dice, detrás del relleno. Vamos a hacer clic y mira lo que pasa. El contorno está intacto y el relleno está... Perdón, el relleno está intacto y el contorno está detrás. Aquí es todo lo contrario. El contorno ha invadido el área del relleno. Entonces, depende de qué estilo quieras aplicar, puedes utilizar una de estas dos opciones. Hay otras opciones para modificar esto, como aplicar escala como objeto, dar forma al contorno. Puede ser redonda, por ejemplo, como aquí. Fíjate la diferencia. ¿Ves? Las esquinas son redondeadas. Y otras más que puedes ir explorando en la ventana de pluma de contorno. También hay una forma de que el relleno quede grueso, sin necesidad de ponerlo detrás. Pero, lamentablemente, como este es un curso básico, todavía no puedo dar muchos alcances para que no sean tan complejos. Pero esto te va a servir para que puedas ir explorando todas las opciones de contorno. Así que, ya sabes, si quieres darle un contorno más grueso o más delgado, vas a F12 y te va a aparecer la pluma del contorno. Y aquí puedes darle la unidad de medida que te sea más adecuada a tu trabajo. Y aquí le das el tamaño determinado. También puedes acceder aquí en la barra de estado. Aquí hay un símbolo de pluma. Hace doble clic y te aparece la misma ventana. Puedes darle también línea descontinua. Y otras opciones más que puedes explorar para que elijas la que te parezca más adecuada. Más adelante voy a ver, en el próximo respondiendo a los suscriptores, voy a acordarme de tu pregunta y te voy a responder cómo puedes hacer que el contorno sea grueso sin invadir el relleno. Y la otra pregunta que me hacías era, ¿y si hay alguna otra paleta de colores? Muy bien estimado Kofar Games. Por supuesto que hay varias paletas de colores en Corel Draw. Vamos a ver aquí cuáles hay. Vamos a tener aquí, ya me cansé del amarillo, vamos a poner un... Vamos a hacer este. Mira, tenemos una forma con relleno. Y de esta forma le vamos a cambiar el tipo de color. Presionamos Shift F11. Y nos aparece aquí modelo. En la ventana de diálogo de relleno. Y en esta ventana de diálogo nos aparece toda la lista de paletas básicas que tiene Corel Draw. CMYK, RGB, HSB, entre otros, Lab. Y distribuye entre tipos de colores. Si tú quieres abrir una paleta predeterminada que esté aquí en la misma ventana de trabajo. En la ventana de trabajo. Lo que haces es ir a ventana, paletas de colores. Y eliges la que mejor te parezca. Aquí en ventana, paletas de colores, vas a elegir una lista. Vas a encontrar una lista de paletas de colores diferentes. RGB, pantone, colores HKS, entre otros. Y de entre estos, puedes elegir el que más te guste. Si eres uno de los que utiliza mucho el RGB, o sea, colores pantalla, le dice. Aquí encuentras una paleta más de colores diferentes. Lo que tienes que tomar en consideración es que los colores RGB no se imprimen. A menos que sean colores preparados. Es decir, no se mezclan con CMYK. Si es que eres un experto en paletas, y no me refiero a helados, sino a paletas de colores, vas a encontrar aquí los colores que más necesites. Otra opción es irte a Shift F11, de nuevo. Y aquí en paleta, le das click al menú desplegable que va a verse en este momento. Y puedes ir buscando en mis paletas, si no me equivoco. No, en mi biblioteca de paletas. Puedes buscar los diferentes tipos de paletas de colores y diferentes tipos de colores que hay. Está CMYK, el pantone, y CMYK tiene unos submenús. Y pantone también tiene otros submenús. Donde vas a encontrar una serie de colores diferentes. Como que, por ejemplo, el pantone creo que tiene colores pastel. En alguna de estas secciones. ¿Ves? Te aparecen otros colores. Estos colores son planos, son preparados, que vas a encontrar en las imprentas. Que vas a encontrar que se tienen que preparar para imprimir. Y en fin, hay una serie de colores más aquí. No encuentro los pasteles. No recuerdo bien dónde están. Bueno, pero vas a encontrar una serie de colores predeterminados. Así que tienes millones de colores preparados que puedes utilizar en CorelDRAW o no. Que puedes utilizar para diseño web como estos aquí de RGB y demás. Con esta opción vas a Shift F11 o vas a ventana, paletas de colores y buscas la que más te parezca adecuada. Aquí en esta lista. O puedes abrir una paleta de colores en Shift F11 en la ventana de diálogo de paletas. De relleno, perdón. Aquí en esta tercera pestaña. Ya sabes, aquí. En biblioteca de paletas puedes encontrar una serie de paletas que te van a servir para tus trabajos. Según el fin que requieras. Espero haberte respondido adecuadamente, estimado Kofar Games. Un saludo grande y muchas gracias por estar en el canal y por tus mensajes y tus comentarios. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo Néstor Bortolín. Si no me equivoco. Sí, Bortolín. Dice, ¿qué nos dice? Hola Sayani, estoy haciendo el curso de CorelX7 contigo. Y tengo una duda. ¿Cómo hago para seleccionar varias figuras a la vez? Tú en el video de soldar seleccionas varias veces el círculo y al no verse el puntero no sé cómo lo haces. Agradecería si me sacas la duda. Tus videos me encantan ya que estoy empezando de cero y me sirven de mucho. Muchas gracias Néstor Bortolín. Muchas gracias amigo Néstor Bortolín. Se agradece mucho las palabras tan consideradas de tu parte. Muchas gracias. Voy a enseñarte a seleccionar muchos objetos a la vez o muchos objetos en conjunto. Vamos a pintar estos círculos de diversos colores. Un aranjiux y un verde. Bien, tenemos estos cuatro círculos aquí. Pueden ser cualquier tipo de formas, objetos de semi-k, perdón, objetos de mapa de bits, en fin, textos, etc. Bien, tenemos estos objetos. Lo único que haces es hacer un clic con la herramienta selección sobre la mesa de trabajo y arrastras. Y ya está. Arrastras sobre la selección y ya está. Seleccionas los tres, cuatro, cinco o diez objetos que tengas o más y los seleccionas al mismo tiempo. Así, arrastras y haces un clic sobre la mesa de trabajo, arrastras y haces una selección sobre todos los objetos que quieres seleccionar. Y ya está. Otra opción es que tú vayas seleccionando con control A todos los objetos que hay en la mesa de trabajo. Si tú presionas control más A, seleccionas todos los objetos, los que están sobre la página predeterminada y los que no. Se seleccionan todos los objetos absolutamente, todos. Así que hay que tener cuidado con eso porque también vas a seleccionar los que están dentro y fuera de tu mesa de trabajo, de tu página de trabajo. Pero si quieres seleccionar uno por uno los objetos, supongamos que acá tenemos los cuatro y quiero, tengo un quinto aquí en el medio. Hice mi diseño así a, sin pensar mucho y lo puse esto en el medio. Digamos este círculo lila o morado aquí. Y no lo quiero seleccionar. ¿Cómo haces? Yo te digo, selecciona todos menos este círculo del central. ¿Cómo haces? Lo haces así. Seleccionas, presionamos la tecla Shift y con el mouse vamos seleccionando. Una, dos, tres y cuatro. Y no selecciono el del medio. ¿Ves? Otra vez. Presiono Shift y hago mi selección una por una. Una, dos, tres y cuatro. Y así puedo hacer con cualquier otra forma o imagen o cualquier otro elemento de colerado. Vamos a ir a seleccionar todos menos el rojo. Una, dos, tres, cuatro. Con Shift, presionas Shift y vas seleccionando los elementos que quieres y los que no. O puedes seleccionar todos y dices, bueno, ¿sabes qué? No quiero el naranja y tampoco quiero el azul. ¿Cómo lo haces? Seleccionas todos y digamos que no quieres el azul. Presionas Shift y haces un clic. Tampoco quieres el naranja, haces Shift. Listo. Con el Shift vas seleccionando uno por uno o seleccionas todos y deseleccionas con el Shift. O sea, presionas Shift y dices, no quiero el morado que está aquí y tampoco quiero el verde. Haces un clic presionando Shift y otra vez otro clic al verde y ya está. Así puedes seleccionar una o varias imágenes al mismo tiempo. Espero que te haya servido mi estimado amigo Néstor Bortolini. Muchas gracias por tu comentario y por estar en el canal. Muchas gracias. Y ahora vamos a terminar con una pregunta. Y rápidamente porque ya se me acaba el tiempo. Para nuestro amigo de Facebook o Facevok, como quieran. Facevok o Facebook. Rodrigo Valverde de Argentina. Y aprovecho para decirles a todos ustedes, queridos amigos, ya tenemos Facebook. Página de Facebook. Así que pueden suscribirse a la página de Facebook. Darle me gusta a la página de Facebook y dejar sus comentarios en el muro. Y por favor también, ya que tenemos un Facebook aperturado. Dejen sus trabajos y todo lo que van haciendo en nuestro tutorial. Del tutorial del canal. De mi canal. Quiero ver cómo van sus resultados. Quiero ver cómo hacen ustedes nuestros tutoriales. Cómo van siguiendo y a ver en estas prácticas que hemos ido haciendo. Cómo les va a ustedes. Quiero verlo. Así que me gustaría que compartan cómo van sus trabajos en el muro del Facebook. Y también en nuestro Twitter que vamos a dejar la dirección al final. Así que por favor, anímense y dejen sus trabajos en el muro del Facebook. Así como un periódico mural. Vamos a ver qué tal sale. Por favor, les agradecería mucho. Muy bien. Rodrigo Valverde de Facebook nos dice. De Argentina. Rodrigo Valverde de Argentina nos dice. Hola, en primer lugar quiero agradecerte por tus tutoriales. Porque estamos empezando un proyecto. Revista, dice. Y ciertamente me sirvió mucho. En segundo lugar, en nuestra primera edición tuvimos un problema en el diseño. Dado que hicimos todo en A4 y en la imprenta nos pidieron A3. Dos páginas por hoja. ¿Me podrías explicar cómo es el tema de las demasías o lugar de corte? Porque la gente de la imprenta no me da información sobre esto. Nuevamente, gracias y saludos. ¿Cómo no, estimado amigo Rodrigo Valverde? Con todo gusto. Te lo voy a explicar muy rápidamente. Lo que tú me pides es que te explique qué es una demasía en imprenta. Y para los que no son expertos en Corel Draw y quieren aprender algo de diseño gráfico extra y de imprenta. Escuchen bien esto. Les va a servir. Mira, vamos a explicártelo fácil, rápidamente. Lo que tú tienes es que... Tú tienes un diseño. Digamos este diseño de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú tienes que... Esta área que viste aquí es el área de diseño. Esta área diseñada es el área de diseño. Aunque valga la redundancia. Esta área de diseño es la que va a salir impresa. Digamos que este espacio en blanco que ves afuera es tu papel. Es decir, es el tamaño del papel que tú vas a comprar para imprimir. O que vas a utilizar para imprimir. Cuando tú terminas de hacer tu impresión, digamos que has impreso en esta hoja así, con toda esta demasía extra. Ahí. Te va a quedar un borde blanco. Al momento de cortar, la guillotina en cuestión va a cortar aquí. Y al momento de cortar, te va a dejar un espacio en blanco, así. ¿Ves la diferencia? Vamos a verlo así, para que lo veas. Ahí está. Te va a dejar un espacio en blanco, así. Y este espacio en blanco va a salir dentro de tu trabajo. Es decir, tu trabajo va a tener un borde blanco más o menos este grosor, ahí. Así. O sea, tu impresión final, ya cortada, te va a dejar un borde blanco, así. Si tú no le das demasía, te va a dejar un borde blanco. Que al final se va a ver feo. Si tú quieres un trabajo prolijo, bien hecho, y tú no le das demasía, te va a dejar un borde blanco. O peor aún, se va a mutilar alguna parte importante de tu diseño. Para evitar eso, tienes que darle una demasía. Vamos a utilizar este diseño para darte un ejemplo rápido. Voy a darle aquí un espacio de 2 milímetros usando líneas guía. Líneas guía están incluidas aquí en las reglas del corre draw. Voy a darle aquí a los bordes de la página. Una línea guía en cada lado del diseño. Y aquí en distancia de desplazamiento voy a darle 2 milímetros. Aquí en unidades voy a elegir milímetros y aquí 2 milímetros. Luego, voy a seleccionar las líneas guía. Una línea guía. Y voy a hacer con las teclas direccionales o las flechas direccionales, voy a hacer hacia arriba. Otra vez, selecciono una línea guía y hacia la izquierda. Y así, de acuerdo al espacio que me corresponde, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces tengo que mis líneas guía están a 2 milímetros de distancia de mi diseño. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer, como en mi caso de mi diseño, del mío. Tengo este borde de color. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a poner un cuadro encajando en esas líneas guía. Para eso voy aquí a encajar líneas guía. Selecciono líneas guía. Aquí encajar en líneas guía. Selecciono la herramienta rectángulo. Y mira, por defecto va a encajarse en la línea guía. Ahí en esa intersección voy a instalar la intersección de aquí abajo. Y ya está. Ya tengo un rectángulo. Ahora lo voy a rellenar. Hago clic aquí. Copio el color y lo relleno. Y ya está. Tengo una demasía. Pero no se nota aún bien, ¿no es cierto? Vamos a hacer que se note bien. Ahí tienes una demasía. Es decir, aquí lo vas a notar. Mi diseño es hasta el espacio negro. Y yo le he dejado una demasía de 2 milímetros. Eso va a permitirme que al momento de cortar el diseño, al momento del corte, no me mutile el trabajo y no me queden esos feos bordes blancos que se dan cuando el trabajo no tiene una demasía adecuada y que no te dejan el trabajo prolijo. Te lo arruinan, en otras palabras. Así que ya tenemos esto hecho. Te lo voy a explicar de otra manera. Tú tienes tu trabajo aquí. Listo. Vamos a hacer unas líneas guías sencillas con herramienta línea. Aquí, herramienta mano alzada o línea. Vas a hacer aquí encajar, encajar en objetos. Aquí encajar y haces clic aquí en objetos. Y haces una línea aquí. Desde la esquina haces una línea de, digamos, un milímetro nada más. Que no sea muy larga. Uno milímetro, un milímetro y medio. Aquí en línea. O F5, presionas F5 también. Vamos a hacer una de más o menos un milímetro. Ahí. Acá me pasé y le di dos. Le voy a dar 1.5 aproximadamente. 1,5, perdón. 1,5. Y lo llevas hasta la esquina. Ahí. Y vas a dibujar una línea en cada esquina. Así. Bien. Una vez que has hecho tus guías, lo único que haces es copiarlas y trasladarlas al otro extremo. Pero antes hemos dado una distancia de desplazamiento de 2 milímetros. Entonces seleccionas una guía y con las flechas de dirección le das al lugar adecuado, al lugar determinado. Por ejemplo, mejor dicho, al lugar que le corresponde. Por ejemplo, aquí a la izquierda y aquí hacia arriba. Lo mismo voy a hacer aquí. Copio hacia este lado. Copio la otra guía. Eso lo haces arrastrando con control para que siga en la línea recta. Y lo único que haces es dejarlas en esta distancia. Ahí. Ahora, para que... En la línea horizontal no tienes problema. Pero esta línea, para que quede exactamente en el punto, puedes hacer dos cosas. Llevas una línea aquí hasta aquí y la ubicas ahí. Creo que esto es lo único. Porque la otra sería que tú alineas, selecciones la línea, selecciones el diseño y vayas a objeto, alinear y distribuir y alinear a la derecha. Y ya está. Pero, creo que mejor lo haces con líneas guía para que te sea más fácil por ahora. Si es que, no eres un experto, esto te va a ser más fácil con líneas guía. Así que tienes doble línea guía. Una para la demasía y otra para tus guías. Ya está. Ahora copiamos estas guías y las llevamos abajo. Con control vas arrastrando en línea recta. Ahora vamos a copiar las dos líneas horizontales. Así haces un... Arrastras y copias y las llevas ahí y ya está. Y estas líneas verticales ya se pusieron por defecto, pero si tú quieres las puedes poner ahí. En la segunda línea guía a dos milímetros. Y ya está. Ya tienes tus líneas de corte. Estas líneas de corte las vas a poner en tu diseño dependiendo del tamaño. Afuera del diseño a dos milímetros de distancia aproximadamente. Y esto ya te va a permitir que tu diseño ya no se vea afectado cuando lo cortes. Luego de eso la demasía sencillamente se la das a dos milímetros de distancia. Es decir, yo voy a hacer un cuadro aunque creo que ya lo tenía pegado. Acá está el cuadro. Ya hice mi cuadro y ves las líneas guía perdón, las líneas guía están fuera de la demasía. En este caso, por ejemplo, aquí en la parte negra como ves aquí, aquí es negro, no es este color naranja que le puse. Lo que tienes que hacer es que tu diseño, sea cual sea, exceda. Ahora, lo que vamos a hacer es darle una demasía al relleno. En tu caso, tú debes tener un relleno, un fondo que también debes extender. Mira, en mi caso, a ver, vamos a extenderlo. Un momento. Ya está. En mi caso, extendí todo mi diseño hacia los dos milímetros de demasía. Esto significa que a mi diseño le tengo que dar un extra, un espacio extra para que puedan cortar después de imprimirlo y que la imprenta no tenga problemas con mi diseño final. Es decir, que mi diseño final no quede con partes blancas o que se mutile alguna información importante. ¿Ves aquí en la parte superior están las líneas guía? Estas líneas guía indican hasta dónde va mi diseño. ¿Ves? Ahí termina mi diseño y ahí van a cortar. Entonces, como le estoy poniendo una demasía, olvídate de esa línea negra, eso es cosa de mi diseño, no te preocupes tú. Estas líneas guía van a permitir que al momento de cortar mi diseño no queden espacios en blanco y tampoco se mutile información importante. ¿A qué me refiero con eso? porque si tú vas a poner si tú vas a poner tu diseño muy al borde de tu trabajo, es decir, ahí por ejemplo, no tanto ahí, y tú lo pones al borde, es decir, aquí al límite, aunque creo seguramente debes saber eso, cuando cortes se va a mutilar, ya sea un texto como en este caso o sea una imagen de fondo que tú no quieres que se recorte, tienes que tener mucho cuidado de hacerlo dentro de los límites de tu corte, es decir, dentro del corte, si vas a cortar en esta línea guía negra, tienes que hacerlo por lo menos unos 5 milímetros dentro, hacia adentro, entonces haces otra línea guía con 5 milímetros aproximadamente, yo lo hago siempre por seguridad 5 milímetros, mira aquí tengo otra línea guía y yo dentro de estos 5 milímetros trabajo, entonces ya no me preocupo del corte, pero además de eso tienes que hacerle una demasiada, es decir, tienes que extender tu diseño 2 milímetros para que cuando corten y cuando se haga la impresión no tengas problemas, así que esa sería la explicación y por otro lado ten mucho cuidado que cuando tú vas a imprimir tu trabajo tienes que darle un centímetro de extra, es decir, un centímetro que no debe tener nada de impresión ni nada para que la pinza de la offset, porque la offset tiene una pinza que jala el papel, esa parte siempre queda en blanco y no se imprime, así que tienes que tener mucho cuidado con eso, siempre dejarle un centímetro y tienes que preguntar al momento de imprimir por dónde va a jalar el papel la máquina, a veces jala por el lado más largo o el más angosto, así que tú preguntas eso y en ese lado donde dicen que vas a jalar el papel debes dejarle un centímetro y ese lado siempre en blanco, ahí no debe haber impresión ni diseño, no debe haber nada, porque si tú le dejas ese espacio con impresión te va a manchar el papel y te va a arruinar tu trabajo, no te van a decir eso en 12 porque los sociistas les da igual en todas partes del mundo, así que ten cuidado con eso, bien, espero que te haya servido mucho Rodrigo Valverde, que te haya sido tu idea y si no, ya sabes, escribe en el Facebook o aquí en el canal, cualquier duda que tengas estoy para responderte, bien, muchas gracias Rodrigo Valverde de Argentina, querido amigo Rodrigo Valverde, y para terminar vamos con lo más difícil para mí, nos escribe Carlos Guay directamente de Brasil, muchas gracias Carlos Guay, qué emoción que me escriban de Brasil y el problema es que nos escriban en portugués, así que voy a leerle su pregunta en portugués y voy a ser ridículo de paso, dice, Sayani, parabéns pelo excelente tutorial, solicito me informar cuál la tecla de atalho para abrir las opciones de preenchimiento gradiente, mucho obrigado, saudazos, Carlos Alberto do Rio do Janeiro, así dice Carlos Carlos Guay o Carlos Alberto de Rio de Janeiro, bien, ¿qué nos dice Carlos Guay o Carlos Alberto? nos dice Sayani, saludos, felicidades por los excelentes tutoriales, por favor, ¿me puedes informar cuál es la tecla de atajo o la tecla de atajo para abrir las opciones de relleno degradado o gradiente, ¿no? Muchas gracias, saludos, Carlos Alberto do Rio do Janeiro, muchas gracias Carlos Alberto, Carlos Guay de Brasil, qué emoción que me escriban de Brasil, de tantos lugares de Latinoamérica, de Argentina, Uruguay, México, Colombia, Costa Rica, no sé, de toda Latinoamérica, muchas gracias, queridos amigos, me emociona mucho, me llena de mucha alegría, muchas, muchas gracias. Y respondiéndole al buen amigo Carlos Guay vamos a hacer lo siguiente, para que tengas una tecla de atajo, ah, Carlos Guay, te voy a responder en castellano, pero te voy a poner subtítulos en portugués, porque portugués no hablo, así que apenas hablo español y más, castellano y más o menos, así que voy a ponerte subtítulos, estimado amigo Carlos do Rio de Janeiro, para que tú puedas acceder a las teclas de acceso directo a degradado, simplemente presionas la tecla F11, F11, te va a aparecer el cuadro de diálogo o cuadro de editar relleno y aquí en la opción relleno de degradado te va a aparecer esta ventana grande y aquí una línea, un rectángulo, una línea horizontal donde tú puedes añadir con doble clic cuadrados, esos cuadrados, cada uno de estos cuadrados puedes tú darle un color determinado y esto va a ir cambiando el relleno que tú ves aquí a la mano izquierda tu relleno el relleno de tu forma tú le puedes ir dando los colores que quieras y tu forma va a tener el degradé que tú desees de acuerdo a la cantidad de cuadros que accedas aquí le puedes dar aquí en circular, relleno cónico, rectangular, repetir, reflejar, etc. y puedes ir probando todas las opciones que tienes aquí en la ventana de relleno degradado que no explico por ahora porque se van a hacer más y más complejos así que si eres un novel en Corel Draw esto te va a bastar la solución es presionar la tecla F11 y te va a aparecer la ventana de editar relleno buscas relleno degradado haces clic y te va a aparecer esto y aquí vas agregando o este restando colores de acuerdo a lo que tú quieras puedes ir agregando 2, 3, 4, 5, 10 o 20 colores los que tú desees otra forma de acceder a eso es aquí en la barra de estado haces doble clic aquí en degradada o perdón aquí en este cuadro que aquí que puede ser relleno ves aquí aparece relleno puede ser degradado de acuerdo a lo que tengas si es degradado o relleno plano te aparece aquí haces doble clic y te aparece esto vas aquí a relleno degradado y ya está vas aumentando los colores que quieras o disminuyéndolos de acuerdo a lo a tus necesidades bien espero que te haya sido de mucha utilidad estimado amigo carlos do río de llaneiro carlos alberto y a todos muchas gracias desde brasil muchas gracias y que emoción no solamente que me escriban de brasil sino de todas partes de latinoamérica muchas gracias queridos amigos para mi es una alegría inmensa que estén acompañándome aquí en el canal y que me dejen sus comentarios para mi es una alegría no hay mejor recompensa para mi que me escriban y pues que me esté perdón que me dejen mensajes diciendo que el canal va bien y que se está haciendo bien las cosas pues lo que más quiero es compartir con ustedes el conocimiento que he podido adquirir como diseñador gráfico y pues dar una posibilidad a ustedes que tengan el conocimiento que a veces al cual no se puede acceder así fácilmente a mi me costó mucho muchísimo sudor sangre, sudor y lágrimas aprender todo lo que aprendí y creo que las personas necesitan saber y lamentablemente todo tiene precio y pues a mi me parece que no que el conocimiento no debería no debería limitarse y que el conocimiento es para todos de mi parte espero contribuir con todos ustedes en la manera que de mis posibilidades en toda la en la medida de mis posibilidades y pues que les sea muy útil a todos y cada uno de ustedes muchas gracias amigos ya saben si les gustó like si les gustó el video dejen un like si les gustó el video suscríbanse dejen un comentario ya saben con su país localidad provincia estado etc y ahora ya tenemos facebook página de facebook así que súmense a la página de facebook dejen un me gusta en la página publiquen sus trabajos en nuestro muro también tenemos twitter les estoy dejando las direcciones correspondientes dejen sus mensajes en twitter agréguense el twitter síganos en twitter agréguense en facebook dejen sus trabajos en el muro para ver cómo van sus progresos y qué tal les sale a ustedes me gustaría mucho ver cómo lo hacen ustedes y pues ya saben estoy para ustedes para todo lo que necesiten un abrazo grande y nos vemos en el próximo tutorial voy a hacer la herramienta forma y la herramienta línea así que no se lo pierdan vamos a ver la herramienta línea ya muy pronto y vamos con lo que es la herramienta más importante de Corel Draw que son los dibujos así que estén atentos y sigan el canal muchas gracias amigos míos un abrazo enorme y pues mil y mil gracias y todo mi cariño por ustedes desde Perú los saludas a Yany Guayguay cuídense mucho nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.